Realmente, esto es lo que uno vive día a día. Realmente cada una de las escenas que ustedes realizaban, tratando de dramatizar lo que es la vivencia de la defensa pública y lo que es la cultura institucional, realmente me llegó hondo, porque efectivamente eso es así. Uno tiene muchísimos casos, tienen los defensores. Se sienten como se sentía este defensor, agobiado, vuelto loco, donde ante ya lo que sería una escala social está sintiendo que a pesar de que ha subido, socialmente ese dinero que está percibiendo no está siendo suficiente. Esto solamente se puede apalear con tener una verdadera vocación de servicio. Una persona que pretenda venir a la institución a los fines de enriquecerse y hacer fortuna, está soñando. Porque nosotros podemos tener un sueldo que nos dé a nosotros una vida con dignidad, pero no podemos pretender que vamos a tener una vida con todos los lujos de un funcionario público. Entonces, ante esta situación tenemos muchísimas luchas con nuestra conciencia y con nuestra moral. Porque muchísimas personas nos van a ofrecer en determinado momento, por esa excelencia, ese esmero, esa vocación de servicio con el que hacemos nuestro trabajo, nos van a ofrecer a nosotros en muchísimas ocasiones agradecimientos, nos van a decir, mire doctora lo que le traje. Y depende de cada uno de ustedes, negar, rechazar esa propuesta. Porque se supone que si tenemos en alto nuestros valores institucionales, tenemos en alto lo que es la honestidad, tenemos en alto lo que es la vocación de servicio, la gratuidad del servicio que nosotros brindamos, entonces nosotros, nada de eso nos va a hacer a nosotros ningún tipo de daño. Porque en la medida en la que ustedes estén claros con lo que es su función, en la que ustedes estén claros con todos los valores que le han sido establecidos previamente, al momento de ustedes hacer su trabajo no van a tener ningún tipo de duelo. Porque podría representar esto un problema para una persona que no esté clara con lo que debe hacer. Y eso puede ser un duelo que sea librado en muchos problemas. Pero cuando una persona está clara y sabe cuáles son los objetivos de la institución en la cual está llamada a hacer su trabajo, esto no representa absolutamente ningún tipo de problema. Realmente nosotros tenemos muchísima carga laboral tomando en consideración que hay oficinas que tienen el 90% de los casos penales del distrito o departamento judicial. Y a veces los defensores no tienen tiempo para nada, no tienen tiempo para salir con su novia, no tienen tiempo para dedicarle a su familia, no tienen tiempo a veces para llevar a sus hijos al médico. Es una cuestión que sobre todo debe primar la vocación de servicio. Y uno a veces tiene que relegar a un segundo plano, aunque sea triste admitirlo, su vida personal, para uno poder ser eficiente, eficaz en la función que uno desempeña. Yo entiendo que todo defensor público tiene que dar más allá de lo que está llamado. Porque eso es lo que hace la diferencia entre lo que es un abogado privado y un defensor público. Nosotros no podemos limitarnos a subir a una audiencia, a hacer un trabajo mediocre o a hacer lo que sea más fácil. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia, a impulsar el sistema, a hacer efectivo nuestra misión institucional, que es muy bonita, pero es bonita en papeles o hacemos nosotros que sea bonita, haciéndola día a día, demostrando que realmente esa misión institucional tiene efectividad. Porque en la medida en la que esa misión institucional simplemente está pegada en cada una de las oficinas de la defensa pública, entonces es esto letra muerta. Y es a nosotros lo que nos corresponde hacer efectivo eso. Hacer que el ciudadano entienda que con nuestra función se está accesando la justicia, sus derechos fundamentales están siendo respetados, el debido proceso de ley está siendo exigido. Y yo no funcionaba.